...el Centro de Santiago. Vamos a seguir atentos a lo que pasa en la convención mientras nos vamos al Congreso porque finalmente el proyecto de feriado irrenunciable para el 17 de septiembre no prosperó. Claro, en la Cámara de Diputados no hubo unanimidad para discutir la iniciativa este miércoles, por lo que quedó fuera de la tabla. Vamos al contacto con Guillermo San Martín, quien nos cuenta más detalles. Guillermo, ¿qué tal? Hola, Sebastián Frecia, ¿cómo están? Claro, tal como ustedes lo señalan, fue más bien un tema administrativo, el que termina impidiendo que se pueda tratar en sala este proyecto presentado por el diputado Gabriel Silver y que buscaba declarar el 17 de septiembre como feriado irrenunciable. ¿Qué es lo que ocurrió? Considerando que en su minuto incluso esta propuesta fue declarada inadmisible, ahí se perdió un día y eso obligó incluso a que el propio diputado debiese presentar un proyecto adicional estableciendo ciertas salvedades, por ejemplo, que dejara libre de este feriado irrenunciable aquellos supermercados que tuvieran menos de 15 personas como trabajadores, considerando que eso podía calificar como una pequeña y mediana empresa si lo que se buscaba era regular a quienes se desempeñaban en grandes supermercados, en grandes cadenas y también en grandes tiendas. Y finalmente eso hizo que se demorara la tramitación en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados considerando que esto finalmente fue aprobado. La Comisión del Trabajo recién en la jornada de este lunes quedaba disponible para que la jornada de ayer pudiese ser visto finalmente en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados sin embargo, ayer la Unión Democrática Independiente no dio la unanimidad para que se pusiera sobre tabla. Se quiso insistir durante la presente jornada, sin embargo ahora fueron los parlamentarios de republicanos quienes no dieron la unanimidad para tratarlo y esto ya hace imposible que pueda ser efectivo para las presentes fientas patrias considerando de que ya hay sesión de sala solo este jueves y requiere sí o sí para que pueda ser ley un segundo trámite en el Senado y ya en el Senado no hay sesión más que durante esta tarde y eso impide que se pueda analizar tanto en la comisión correspondiente en el Senado como posteriormente en la sala. Los invito a revisar también cuáles fueron las declaraciones que dio tras conocerse la imposibilidad de avanzar en torno a este proyecto el propio impulsor de esta iniciativa el diputado Gabriel Silver. Y en consecuencia uno siente obviamente una frustración, tenía mi compromiso con cientos de miles de trabajadores del sector retail, del sector supermercadista, del gran comercio de poder tener también el derecho a descanso durante estos tres días y ello obviamente fue bloqueado o impedido por sectores que a toda costa quieren asegurar que mall y grandes comercios funcionen durante esos días. El argumento de quienes no quisieron avanzar en torno a esta iniciativa ya se dio a conocer en medio de lo que fue la discusión de la comisión del trabajo, los representantes del oficialismo quienes señalaban que esto atentaba contra la reactivación también que impedía que se impulsara la actividad en una fecha que era muy irrelevante para los supermercados, para las grandes tiendas considerando la mayor flujo de personas que existen en el comercio en general y es por eso que ya habían anticipado que la idea era votar en contra, sin embargo eso también se puso sobre la necesidad de que se avanzara y que existiese unanimidad para ponerlo sobre tabla, lo que tampoco aceptaron como una forma de evitar que se siguiera extendiendo la discusión sobre esta materia que ya estaba muy claro y muy anticipado de que era muy poco probable que tuviese los votos necesarios para que prosperara en la sala por cuanto incluso desde la misma oposición había dudas si era necesario avanzar sobre un 17 como feriado y renunciarlo en 17 de septiembre. Pasemos a revisar también argumentos desde el oficialismo lo que señaló durante la presente jornada el diputado Juan Antonio Colón. A esta altura parece más un aprovechamiento electoral que un interés genuino por poder tramitar un proyecto de ley, no hay que olvidar que el 17 de septiembre ya es feriado, lo que se va a hacer aquí con declarar los feriados renunciables es impedir que decenas de miles de pymes que han estado paralizadas puedan trabajar el 17 de septiembre, nosotros nos hemos reunido con organizaciones de pequeña y mediana empresa y lo único que nos piden es este día el 17 de septiembre suele ser uno de los días que más ventas tienen, por lo tanto lo que nos piden es poder trabajar, es poder funcionar, es poder abrir este 17 de septiembre. Bueno, más allá de los argumentos de fondo hay que insistir en que lo que termina impidiendo que se prospere en torno a esta iniciativa es la falta de voluntad para poder ponerlo sobre tabla en la sala de la cámara de diputadas y diputados y también el hecho de que la semana venidera sea distrital y eso impide que exista mayor plazo para su discusión en su segundo trámite en el senado y por ende no se dio pie para que pudieran entregarse estos argumentos a la sala, solo se dio en la comisión del trabajo y obviamente no hubo el tiempo suficiente para que pudiese prosperar esta idea y que se haga efectiva durante las fiestas patrias, de todas maneras se ha aclarado que se va a avanzar en torno al proyecto para tenerlo presente en la eventualidad de que en futuras fiestas patrias también pueda tomarse una medida de estas características como es el que el 17 de septiembre también sea un feriado irrenunciable. Frecia, Sebastián. Bien, entonces ahí por temas administrativos no va el 17 de febrero como feriado irrenunciable, así que Guillermo San Martín te agradecemos porque seguramente esto también. 17 de septiembre, exactamente. 17 de septiembre, seguramente vamos a tener repercusiones, así que vamos a estar atentos, tú nos llamas. Perfecto, buenos días. Nos vemos.